Agua panela, mi agua panela Agua panela, yo le digo a mi negra Agua panela, yo le digo a mi amor Porque es morena, ay como la panela Porque es tan dulce, ay como su sabor Ay agua panela, ven y dame tus besos Esos besitos, que me sientan tan bien Me gusta de día, y me gusta de noche Me gusta bien fría, y caliente también Agua panela, es la negra saborosa Agua panela, ven acércate Agua panela, es tan pegajosa Agua panela, tú me vas a empalagar Ay agua panela, ven y dame tus besos Esos besitos, que me sientan tan bien Me gusta de día, y me gustan de noche Me gusta bien fría, y caliente también ¡Ey! ¡Viva! ¡Oyela! ¡Gózala! Agua panela, ay mi agua panela Pa' este negrito, tú eres superior Agua panela, ay mi agua panela De tú a mi Colombia, tú eres lo mejor Ay mi agua, tú eres superior Ay panela, tú eres lo mejor Ay mi agua, tú eres superior Ay panela, tú eres lo mejor Álvaro Pérez, Raúl Escarante En Bogotá, Rosa Amor Pérez, Raúl Escarante En Bogotá, Rosa Amor Pérez, Raúl Escarante Música Gracias por ver el video.